Buenas tardes, hoy es sábado 29 de octubre 2022 y estamos dando por finalizado nuestra semana del Mánagement en Económicas Lomas, nuestro Lomas 2022. Sin lugar a dudas es un evento que nos privilegia, nos diferencia y del cual nos sentimos orgullosos. Vamos ahora a tener testimonios de cada uno de los alumnos del Seminario de Decisión General y de Marketing que en 15 segundos nos van a decir cómo fue haber vivido la experiencia. Lara. Bueno, para mí es una experiencia que distingue a la facultad porque nos da un plus para nuestro desarrollo personal y profesional y que además contribuye a la mística de Lomas. Gracias, vamos. Bueno, Lomas nos permitió escuchar y aprender de grandes profesionales con gran trayectoria y por otro lado también como punto aparte, lo que se vivió hoy en el Lomas por Lomas creo que fue único y es algo que hace diferente a Económicas Lomas. Muchas gracias. Lomas me dio la oportunidad de conocer las historias de los diferentes disertantes y como aprendizaje que si realmente queremos algo lo podemos cumplir. Vamos con Agus. Bueno, para mí el Lomas fue un evento que nos brindó grandes aprendizajes, pudimos conocer acerca de experiencias de profesionales, ex alumnos, profesores y también alumnos. Lo que hoy vivimos con el Lomas por Lomas me pareció muy emocionante. Muchas gracias, Flor. Para mí el Lomas fue una experiencia muy enriquecedora y muy linda. Se vive de manera distinta, de forma presencial y creo que todos tenemos que vivirlo aunque sea una vez porque si no lo vivís realmente no sabés qué se siente. Sofía. Para mí la experiencia de Lomas fue la verdad que única, llena de muchas emociones y muchos aprendizajes que a nosotros como alumnos nos da un valor agregado a lo que es nuestra carrera. Perfecto. Malena. Lomas es una experiencia única que contribuye al desarrollo de todos los que participamos, seamos estudiantes o no, que posiciona a la universidad en lo más alto por la gran calidad y alimenta la mística de Lomas. Florencia. Lomas es una vivencia única, es completa, te ayuda mucho a desarrollarte y a aprender de la experiencia del otro. Destaco el Lomas por Lomas que nos ayuda a colaborar con la mística y la unión. Mica. Para mí el Lomas fue una jornada de puro aprendizaje con las experiencias de los profesionales, pero sobre todo destaco el día de hoy que fue el Lomas por Lomas que fue muy motivador y además se vivió la pasión y la mística de Lomas. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Vamos a seguir pasando por el aula. Gracias, Marcelo. Muchas gracias. Abigail. Bueno, la experiencia Lomas es única, agrega valor a todos los estudiantes que participamos y me hace sentir muy orgullosa de participar en esta facultad. Muchas gracias. Flor. Para mí es único, nos permite a todos tener acceso a estos disertantes que son muy interesantes y tienen una experiencia magistral y es parte del legado, deja huella, es mística y es experiencia. Muchas gracias, Nico. Bien, el evento es un evento superlativo que le da un valor agregado a la facultad, a partir del cual podemos ver como diferentes profesionales de primer nivel nos inspiran para que podamos llegar al altura donde están ellos. Muchas gracias, Cami. Bueno, para mí fue una experiencia hermosa que pudimos vivir y escuchar a los disertantes en su conocimiento y además es una gran motivación que nos dan los docentes y ex deudados de nuestra facultad. Gracias, May. Para mí fue una experiencia única e inigualable, me parece una gran oportunidad que ofrece la facultad, no solo para los estudiantes sino para toda la comunidad, poder tener acceso a escuchar a la charla de estos disertantes en forma gratuita, de un nivel internacional estamos hablando y bueno, y el cierre del Lomas por Lomas con el aporte de todos los estudiantes creo que fue el broche de oro. Muchas gracias. Elsa. Bueno, es una experiencia muy linda y gratificante y bueno, muchos de los disertantes hablan de hacer las cosas con pasión y el Lomas está hecho totalmente con pasión. Muchas gracias. Vamos por aquí, Maca. Bueno, creo que es una grata experiencia que formamos parte e invitamos a todos, que es algo que no se pueden perder, en donde podemos tomar los conocimientos y las experiencias de grandes profesionales y visibilizar la calidad de alumnos y graduados que tenemos en la universidad. Gracias, Jero. Bueno, para mí Lomas fue una experiencia muy grata, escuchando y aprendiendo de los distintos disertantes, siendo algo muy motivador. Gracias, Julieta. Bueno, gracias a Lomas por permitirnos estas grandes experiencias que nos orientan como futuros profesionales y nos dejan aprendizajes muy nutritivos. Muchas gracias. Carolina. Hola, buenas tardes. Yo estoy muy agradecida de haber sido parte de estas jornadas. Es un plus que nos caracteriza y como muchos disertantes nos dijeron, es algo único y nos distingue y aporta la mística de nuestra facultad. Muchas gracias. Gonzalo. Perfecto, el Lomas es un evento único, es una experiencia única donde podemos nutrirnos de profesionales en un montón de temáticas, así que es un evento muy inspirador y motivador. Muchas gracias. Noe. Para mí fue una experiencia muy interesante y enriquecedora porque me permitió escuchar a muchos profesionales de diferentes temas y creo que este tipo de eventos nos agrega valor como estudiantes y futuras profesiones. Gracias. Vero. Para mí Lomas fue una experiencia única, muy gratificante por los expositores que fueron de alto nivel, esta mística que se crea en Lomas de la calidad extendida a los graduados que generan. Me gustó. Excelente. Muchas gracias. Iván. Bueno, fue una experiencia muy motivadora, escuchar a tantos profesionales, tantos trayectoria y muy inspirador también el cierre de las exposiciones Lomas por Lomas, que me parece que aportan a la mística de la facultad. Camila. Para mí participar de Lomas fue una gran experiencia y me hizo sentir muy orgullosa de formar parte de esta universidad. Muchas gracias. Mayra. Bien, la experiencia de Lomas la verdad que fue muy gratificante, fue única, donde pudimos ver el conocimiento y la experiencia de los distintos expositores y la verdad que nos agrega mucho valor. Y por otro lado, lo que fue Lomas por Lomas también muy inspirador. El ver desde el principio hasta el final, la verdad que fue muy bueno. Muchas gracias. Brenda, perdón. Bueno, para mí fue una experiencia muy interesante, muy linda, donde vimos a disertantes con mucha calidad, mucha experiencia y eso nos brinda muchos conocimientos. Muchas gracias. Eloy. Esta es la primera vez que puedo experimentar este evento presencial y me parece que tiene mucha más potencia que hacerlo virtual y se nota la diferencia. Y me quedo con una frase de Pepe Cosentino que dijo que el conocimiento es poder. Excelente. Muchas gracias a todos. Obviamente un agradecimiento muy especial para todo el equipo docente que participó muy activamente. Y para aquellos que nos están viendo, nos verán en el futuro. Todo esto lo desarrollamos en el marco de los 50 años de nuestra querida Universidad Nacional de Lomas de Zamora. En el camino a los 50 años que cumpliremos el año que viene como Facultad de Ciencias Económicas. Dentro de una semana ya tradicional, el Lomas, que es el Lomas Manor's Seminar en su edición decimoquinta, que hoy concluyó formalmente con, después de varios días, dura una semana, con el Lomas por Lomas, que es un evento dentro del Lomas en el cual son seleccionados los mejores trabajos de las distintas cátedras más representativas de la licenciatura en administración para que los alumnos se buscan a través de esas presentaciones. Y esto que es un cierre informal es el cierre de la co-creación, porque consideramos que todo lo que hemos visto en estos días y aprendido no tiene que ver con uno de nosotros, sino con todos. Y hoy las presentaciones de ustedes también fueron disparadores. Pero además, lo más importante ocurrió en el proceso. Pero en el proceso ustedes, para llegar a esta presentación, también estuvieron formándose e intercambiando opiniones. Y también está el post Lomas, en el cual seguramente ustedes podrán ver los videos, habrá temas que le interesan más, menos, pero queda todo a disposición de ustedes y por supuesto de la comunidad. Siempre cumpliendo nuestro mandato de ser una universidad pública y brindar acceso de calidad y sin ningún tipo de restricción a toda nuestra comunidad, tanto de Argentina como del mundo, hoy que hay tantas redes. Agradezco también la presencia de invitados como Jorge de la Universidad de La Plata y por supuesto Lomas, 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 Económicas de Lomas, Universidad Nacional de Lomas de España. Gracias. 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 Gracias.